Bien, estamos acá, gente de No Mercy, estamos hoy día, una fecha súper especial, estamos empezando el año con Flor del Loto y el día de hoy nos tienen algo preparado, algo que ha venido trabajándose ya de años atrás, se podría decir, o es algo que se ha proyectado recién. Las dos cosas en realidad, lo que pasa es que el repertorio que estamos tocando hoy día, se podría tomar como lo mejor de Flor del Loto, pero en realidad estamos tocando nuestro cuarto disco de Cristal con varias canciones, nuestro quinto disco, Volver a Nacer, que es una re-grabación de temas antiguos, entonces tú verás cómo se mezcla en ese tipo de concepto que tú has dado. ¿Qué se siente el volver a tocar temas de antaño y de repente ponerle las vibras de ahora, o sea, y con nuevos integrantes, ¿cierto? Así es, en realidad ya veníamos tocando varios temas de esos hace un tiempo, pero decidimos para finales del año pasado lanzar este disco que es, como dijo Alejandro, una re-versión de todo lo que es la historia de Flor del Loto hasta Imperio de Cristal. Entonces, nada, estamos contentos, es una fecha especial además porque estamos jugando con su pai, que aparte que es una banda amiga, cuenta entre sus filas ahora con un ex miembro de la banda, que forma parte también de la historia de Flor del Loto, ¿no? Ah, sí, esa no la sabía, ¿cómo es esa historia? Está tocando a Johnny Merez con ellos. Ay, ay, ay. Entonces, hemos compartido un momento muy bueno después de muchos años que no lo veíamos, así que es una fecha muy importante y esperamos que se repita, ¿no? Y que la gente se haga contienda porque vamos a tocar lo mejor de Flor del Loto. ¿Cómo le va al disco? O sea, sabemos de que ya está acá, se está vendiendo afuera también, ¿no? Sí, el disco, bueno, se ha editado en Argentina, se vende en todas las tiendas de Argentina a través de una disquera francesa que se llama Musea Records, se vende ya por páginas como Amazon, por ejemplo, alrededor del mundo, se puede bajar de iTunes, la disquera chilena Milo Records, que con ellos estamos desde el primer disco, también lo está moviendo por Latinoamérica, México. Entonces, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede conseguir el disco. Qué chévere, qué chévere tener a Flor del Loto, All Around the World, como dirían, ¿no? Muchachos, el día de hoy, ¿qué nos tienen preparados? O sea, sabemos de que es la presentación del disco, todo, o sea, ¿cuál es la vibra? Tenemos alguien que está haciendo unas señas por acá, creo, no sé, este... ¿no? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cuál es la vibra de esta noche? Sí. Muy buena, la verdad, estamos sintiendo una energía muy buena, aparte de todos, de la otra banda también, Supai. Compartimos un momento muy agradable detrás del escenario y bien, muy bien, muy ansiosos y contentos por esta fecha. Limpio. Bueno, y volviendo acá. Oiga, ¿qué nos promete Harry en el escenario? Bastante fuerza, bastante bulla, pero a la vez melodía. Ay, 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 ay. ¿Qué nos promete hoy a Alonso con su doble mástil? Lo mismo de siempre, entrega total y vamos a tocar temas épicos. Fuerte, estamos con Daniel y a Daniel López en los teclados, que ya es la segunda vez que nos acompaña y que ha elevado el grupo a otro nivel, así que espero que les guste, espero que disfruten de los videos, no mercy. Bueno, les cierra la mejor de las horas de la gente de Flor del Loto. ¿Qué nos prepara ese año? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tiene Flor del Loto este año? ¿Cómo va? ¿Ya se está armando salvo por ahí? Sí, estamos deteniendo un viaje a Arequipa, estamos deteniendo un viaje a Guantalla, que es para el medio año. Nos vamos a Arequipa, ¿verdad? Y también, también estamos deteniendo la posibilidad de ese fin año de grabar un nuevo disco. Entonces, pero es que este año vamos a volver a volver a nacer, ¿verdad? Bueno, un gusto, pues muchachos, de ser el de mejor de las vidas y nos vemos en el escenario. ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar! ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar! ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar! Sin aliento de mi vida acabar, un testamento de mi soledad. Rostros vacíos invadían mi imaginación, sueños eternos dominaban en cada rincón. No hay nada que decir, tus ojos nos hablan de mí. ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar! ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar! ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar! ¡Sombras en la oscuridad, rosa en tu cuerpo al pasar!